Nos acompaña Mons. Pedro Canabó, nuevo obispo auxiliar de Buenos Aires que será consagrado el 3 de agosto. Entonces, bienvenido Pedro, bienvenida a la comunidad también de la Parroquia María Madre del Pueblo, de la Capilla San Francisco, del barrio Richardelli, 1-11-14, así que gracias por estar. Padre, todo suyo. Bueno, simplemente invitarlos a la ordenación. Nos vamos a ordenar el Padre Alejandro, el Padre Iván y yo, de Obispos Auxiliares de Buenos Aires, el 3 de agosto a las 10 y media de la mañana acá en la Catedral. Dice un refrán que es agradecido quien se sabe amado. Y yo la verdad que lo único que tengo palabras es decirle gracias a Dios porque en este tiempo y ya desde muchos años que me siento profundamente amado y mirado con cuidado, con cariño, con misericordia, con ternura por Dios y por su iglesia. Así que agradecido por esta misión que Dios nos encomienda y uno espera poder acompañar y estar a la altura. Al igual que a Pedro cuando lo invitaron a caminar sobre las aguas, es algo que a uno lo trasciende, no puede hacerlo humanamente. Solo puede hacerlo mientras mantiene la mirada puesta en Jesús. Así que eso es lo que he experimentado en mi ministerio, que cuando tengo puesta la mirada en Jesús puedo caminar sobre las aguas. Eso es lo que voy a hacer sabiendo que siempre Dios acompaña y sostiene con su amor. Gracias. Agradecidos entonces una vez más por haber acompañado al Padre Pedro y estar aquí presente a todos. El lema episcopal, ¿no? Lo vio y se conmovió profundamente. Que es del Padre misericordioso. Es cuando ve al hijo pródigo volver, ya de lejos lo ve y se conmueve y le devuelve la dignidad. Eso es lo que he experimentado siempre en mi vida con Dios, como un Padre que me mira con amor y me devuelve siempre la dignidad. Y eso es lo que quiero también como Padre ser para mis hermanos.